Bíblica Cánica La Bíblica Cánica 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 A la Bíblica A la Bíblica Qué denying Qué denying ¿Qué aan Sie? No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Venga. Gracias. A ver, ¿cómo se dice esto? Aquí, aquí, yo, yo. A ver, central para coche de megafonía. ¿Qué? Acabamos de terminar el tramo del herradón, el tramo está ok, impecable. En el primer tercio, en la primera frenada de la horquilla hay unos coches un poco aparcados, que se les ve el culo un poco, pero vamos, es el único incidente leve que tiene el tramo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?